Pues, ¿qué es normal tener miedo a las cosas que no conocemos, como monstruos o magia? Blah, eso de la magia no existe. Eso es lo que tú crees. ¿En serio? ¿Otra vez aquí? Ahora sí, mi mala suerte se les está pegando a todas. ¡Shh! ¡Deja oír! Sí, yo perfectamente escuché murmullos en el baño. ¿No habrás sido chillidos de ratas? Más bien me sonó a chillidos de niñas. ¡Ay, ya estamos perdidas! ¡Pronto, pronto! ¡Un niño se está ahogando! ¿Qué? ¿Qué? Diana, cállate. Alguien se intoxicó en la cafetería. El piso está lleno de vómito y el chico se siente muy mal. Esos muchachos me las van a pagar. Nadie valora lo que hago. Joaquín limpia esto, Joaquín limpia aquello. ¿Cómo pudo pasar eso? Creo que el chico era alérgico al cacahuate y dieron de postre palanquetas. ¿Y todo fue mi culpa? ¡Shh! Bien, iré a llamar a una ambulancia. ¡Ya se callaron! ¿Ya se fueron? ¡Sí, ya! ¡Ahhh! Tranquilas, no les voy a hacer nada. ¿Cómo sabemos que no eres una enviada de ellos? Si así fuera, las hubiera delatado. Ah, mmm, buen punto. Yo sabía que estaban aquí y las vi entrar. ¿Y por qué decidiste ayudarnos? Porque sé que han pasado varias cosas raras en la escuela y que las han culpado a ustedes injustamente. ¡Alguien que por fin entiende mi dilema! Por eso cuando vi que la directora y Joaquín empezaban a sospechar del baño, me inventé esa emergencia de la cafetería. ¡Yuk! ¡Qué bueno que no está toda sucia de vómito! ¡Ah, no! Eso sí es verdad. Pero fue de un chico que se comió una sopa de brócoli pasada. ¡Lo sabía! No podían ser mis palanquetas. Pero ya, salgan de aquí, antes de que las vuelvan a dejar acorraladas en el baño. Pero aún tenemos mucho que hablar. Tengo el lugar perfecto. Síganme al jardín. Bueno, muchas gracias. Nosotras ya nos vamos. Oye, no. ¿Qué te pasa? Ella nos salvó y además está de nuestro lado. Sí, yo creo que ella tiene otra información que nos puede servir. Me llamo Jessica. Pues, mucho gusto Jessica, pero nosotras tenemos cosas que hacer. Sé que te sientes un poco desconfiada de Jessica, pero nos ayudó. Si no fuera por ella, de nuevo estaríamos en la dirección. De verdad, lo que sabe nos puede ayudar en esto. Bueno, de todas formas, esto no me convence, pero... pues está bien. Chicas, ya vámonos. Tú nos guías, Jasmine. Uy, no. Ya estuvo que nunca llegamos. Oye, qué buen lugar es este, Jasmine. Generalmente, esto está solo. Solo lo ocupa la maestra de Herbularia de vez en cuando, pero en realidad casi nadie viene. Aquí podrían ser nuestras reuniones. Ay, sí, porque yo ya no soporto otras escenitas en este baño. No lo sé. Aún pienso que está un poco expuesto. Podrían vernos. Ah, si quieren yo podría prestarles mi lugar secreto. ¿Tú tienes un lugar secreto? Ay, Jasmine. O vi todas. Ese lugar es donde podemos estar tranquilas, con amigos, felices. Pero no hablo de un lugar así. Más bien, es como un cuartel de chicas. Y yo creí que mi mamá era la exagerada. Ahí era donde nos reuníamos mis amigas y yo. Ya saben, un lugar para hacer pijamadas y cosas de esas. Ay, qué divertido. Ya nos hace falta organizar una. Pero nada de cortarse el pelo y pintarse las uñas. Mejor nos ponemos a contar historias de terror. Ay, no, de esas no. Pues podemos ver lo que quieran. ¿Por qué tienes ese lugar? Mis amigas y yo nos reuníamos ahí todo el tiempo. Pero cuando ellas se mudaron de casa, dejamos de vernos y la cabaña se quedó sola. ¿Es una cabaña en el bosque? ¡Guau! Eso sí que da miedo. Ah, bueno, pensándolo bien, creo que ya no quiero esas historias de miedo. Pues, muchas gracias por la oferta, Jessica. Nos encantaría ir. Perfecto. Esta misma tarde las espero. Aquí es. Ay, está tan lejos que hasta el GPS se confundió. Pero es justo lo que necesitamos. Un lugar muy aslado para escondernos. Ah, no estoy tan segura de eso. ¿Por qué no? Aquí seguro no llega ni la escoba ni el trapeador de Joaquín. Y ni se diga de los regaños de la directora. ¡Jazmín! ¿Qué pasa? Pues no lo sé. Pero algo no me deja confiar en ella. Siento que si entramos ahí, algo malo va a pasar. Esas aguas de alfalfa ya te hicieron estragos. ¿Por qué no confiaste en ella si hasta nos salvó de Joaquín? Y de la bruja esa. Bueno, sí, pero... Ay, ya, Jazmín. Recuerda que tus corazonadas no son tan buenas. Digo, ya sabes, la suerte no es lo tuyo. Ni lo mío. Ni lo mío. Pero creo que podemos confiar en ella. Se ve amigable. Ah, y ahora que recuerdo, es la más lista en mi clase de química. Sí, si es ñoña, es buena onda. Ah, yo no lo diría así, pero... Ya, entremos. Jessica nos debe estar esperando. Bueno, pues espero no tener que decírselos. Dije. Jamás creí que vería esto. La cantaron con coreografía y todo. Ya, pasamos nuestro reto. Les toca a ustedes. ¿Verdad o reto? Ok, eh... Verdad. Ok, que es a lo que más le tienen miedo. Yuk, los reptiles, los odio. ¿Y tú, Bella? Pues creo que a no salir nunca de este embrollo y que todo sea algo mucho peor. La verdad no quisiera preocupar a mi papi. Uy, ya empezamos con los temas tristes. No te preocupes, Bella. A mí también todo esto me espanta. Y no es para menos. Las cosas han cambiado mucho aquí. ¿A qué te refieres, Jessica? Pues, ¿qué es normal tener miedo a las cosas que no conocemos, como monstruos o magia? Bla, eso de la magia no existe. Eso es lo que tú crees. ¿Y tú sí? Claro. Este pueblo está lleno de magia. Era muy común que la gente naciera con poderes y no ocultara quién era su verdadero yo. ¿Nos estás diciendo que aquí antes estaba lleno de brujas y hechiceros? Tampoco es que los subiera a la vuelta de la esquina, pero si alguien nacía con poderes mágicos, no era visto como el patito feo. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Las artes oscuras empezaron a surgir y como la magia era permitida, otro tipo de magia no tan bondadosa empezó a llenar la ciudad. ¡Mami! Hubo cacería de brujas y a algunas se les comprobaba su inocencia, pero quien era encontrada culpable o no había manera de comprobar que no practicara las artes oscuras, era desterrada. ¡Oh! Eso suena que se volverían muy rencorosas. Ah, ahora entiendo todo. Por eso, este pueblo está lleno de magia, pero la han tenido que guardar por tanto tiempo que tienen que aprender a utilizarla. ¡Uuuh! Eso suena a cuentos chinos y nosotras sabemos muy bien de cuentos. Pero es real, lo juro, lo de las brujas negras, la magia, todo. Ay, bueno, por muy interesante que esto suene, es algo que pasó hace mucho tiempo, digo, quizá es como una leyenda del lugar. Algo para espantar a los turistas. Lo siento, Jess, pero todo eso suena muy increíble. Ni Jasmine, que cree en todo, te puede aceptar esa historia, ¿o no, Jasmine? Oye, Jasmine, has estado muy callada. ¿Sucede algo? Ah, no, pero estaba pensando que esto no suena tan raro después de todo. Recuerden lo que encontrámoslo otra vez en internet. No sería tan loco que poco a poco descubriéramos un mundo de magia. Lo que a mí de verdad me preocupa es no pasar de año y que esas cosas misteriosas nos sigan arruinando la vida. ¡Y a mí, a mí! Bueno, ya saben qué. Sí, yo también creo eso. Todo esto debe tener otra explicación, ¿verdad, Cenicienta? Lo siento, Jess, pero yo también pienso igual. Y si les dijera que conozco todo de buena gente y no precisamente por andar leyendo libros de biblioteca, ¿me creerían? Pues ver para creer, mi querida Jess. No quería llegar a esto porque no quería espantarlas, pero... Ay, ya, habla, no la hagas de emoción. Sé perfectamente que todo esto es verdad y principalmente lo de las brujas negras, porque mi mamá pertenecía a ellas. Sí, ella formaba parte del grupo rebelde de magia y ahora temo que sea mala de nuevo. ¿Pero por qué sospechas eso? ¿Quién es ella? Creo que todas la conocen muy bien. Mi mamá es la directora de la escuela. ¿Qué? Respira, respira. Anda, respira, respira. Ay, no, ay, no. Algo me va a dar. Díganme que estoy soñando. Ya, bella, tranquila. Tiana. Pero, Tiana, ¿qué no escuchaste tremenda noticia? Sí, Tiana, ¿cómo puedes decir que se relaje? Si nos acaban de decir que nuestra peor enemiga es quizá una bruja más mala y más fea que Velatrix. ¡Ey! Es mi mamá. Ups, lo siento. Pero, ¿cómo puedes estar segura de eso? Uy, habló la muda. Estoy de acuerdo con Jasmine. Decir eso es muy grave. Debes estar 100% segura de que es verdad. ¿Cómo no vas a ver la verdad de todo esto si es su mamá? Sé que es difícil de aceptar al inicio, pero poco a poco lo he ido comprobando. Estos días he seguido sus pasos como si fuera su sombra y siempre encuentro datos misteriosos. ¡Ja! Pero eso no tiene nada que ver con la magia, cariño. Es el mal gusto que tiene la directora. Y justo cuando todo iba en armonía en la escuela, las cosas raras comenzaron a pasar y mi madre empezó a cambiar muchísimo su actitud. Pues a mí me parece una mujer tierna. ¿Tierna? Pues ¿en qué planeta vives, Jasmine? Solo digo que ella no me inspira desconfianza. Sí es una de las personas más gritonas de toda la escuela, pero no creo que sea mala, solo estricta. Entonces para ti Hitler era un osito de peluche, ¿no? Solo digo que hay que estar más atentas, eso es todo. Las apariencias engañan, Jasmine. Que no se te olvide. Justo eso es lo mismo que te iba a decir. Chicas, sé que esto es bastante increíble, pero de verdad, necesito de su ayuda para detener a mi madre, antes de que sea demasiado tarde para todos. Yo por supuesto te ayudo. No quiero que después brujas locas anden rondando por ahí. Eso de la magia me sigue sonando a cuento chino. Pero haré lo que sea por salir de todo esto. Yo tampoco estoy convencida de eso, que tu mamá sea la nueva maestra de las artes oscuras. Pero también quiero apoyarte. Ojalá la cachemos en algún truquito. No me imagino lo doloroso que es para ti saber que tu mamá podría causar tanto daño. Estoy con ustedes para detener esto. Chicas, muchas gracias. Bien, solo falta Jasmine. Y bien, ¿puedo contar contigo, Jasmine? Lo haré, pero solo por ayudar a mis amigas. Trato hecho. ¡Hola amigos! Yo soy Miros. Yo soy Varian. Yo soy Toni. Y yo soy Dian. Los invitamos a nuestro nuevo canal. No olviden suscribirse. Compartirlo con sus amigos. Porque habrá muchas sorpresas y diversión. ¡Adiós! ¡Déjenle like!